Bienvenidos a Manual para Padres. En este vídeo se comentan diferentes aspectos sobre una patología muy frecuente denominada ictericia en el recién nacido. Antes de empezar es importante aclarar que el denominado cuadro ictericia en el recién nacido consiste en un cuadro producido por el aumento de las cifras de bilirrubina en la sangre del niño. Este aumento de cifras que tiene una serie de causas concretas puede verse hasta en el 50% de los recién nacidos a término y mucho más en los pretérminos. Es más frecuente si existen antecedentes como por ejemplo hermanos que lo hayan tenido, los padres y es más frecuente en los varones que en las niñas. Entre los síntomas el más conocido es el color amarillento de la piel que suele empezar por la cabeza, muy típicamente por la conjuntiva de los ojos que es un dato muy llamativo y que suele poner en alerta a los padres. Este color amarillento se va extendiendo de forma progresiva hasta los pies. La denominada ictericia fisiológica es aquella que denominamos benigna y transitoria y que consideramos relativamente normal. Esta se puede iniciar al segundo o tercer día de vida y suele firmanalizar habitualmente entre el sexto y el octavo día de vida, aunque se puede ver más y con cifras más altas en niños prematuros. Las ictericias patológicas o que no son al menos tan fisiológicas o no tan normales son aquellas que empiezan en el primer día o incluso en las primeras horas de vida, presentan altas cifras de bilirrubina y persisten más allá del octavo día de vida. Sin embargo hay que tener en cuenta que existe un cuadro denominado por lactancia materna. Este tipo de ictericia se presenta hasta en el 1% de los niños que están con lactancia materna. Aparece alrededor del cuarto día de vida, se produce un pico entre los 10-15 días de vida y desaparece más o menos a los 20-25 días. Para diagnosticar este cuadro, cualquiera de sus variantes, siempre hay que consultar al pediatra. Por las cifras que se han visto es muy difícil distinguir por el color o por los días en los que se presenta si el cuadro es benigno o no, por lo que siempre se debe consultar al facultativo. A veces puede que incluso este crea oportuno pedir en función de la exploración, los antecedentes y los hallazgos que pueda encontrar en la historia del niño requerir una analítica para ver in situ las cifras de bilirrubina. Una serie de recomendaciones a tener en cuenta es que no se ha demostrado un beneficio claro de los efectos de la luz solar. Sin embargo, un alto de porcentaje de pediatras lo siguen recomendando y esto es debido a una serie de artículos que aparecieron hace tiempo. Al no existir una evidencia clara, esta recomendación debe tenerse siempre con prudencia, sobre todo en los sitios donde hace mucho calor y en los primeros días de vida en los que el recién nacido tiene la piel muy fina. Puede deshidratarse rápidamente o absorber mucha radiación del sol. En todo caso, siempre se debe consultar a un pediatra. En los casos de ictericia por lactancia materna, hay que plantearse si el suspender la lactancia. En la mayoría de los casos esto no es necesario, pero como siempre, cada uno de estos casos y este tipo de decisiones deben estar asesoradas por el médico. Lo que tampoco se debe hacer es sobrehidratar. En algunos casos, sobre todo, si existe algún porcentaje leve de deshidratación o indicación para darlo, se puede dar agua al recién nacido, pero en caso de que no sea necesario, no se debe dar simplemente por el mero hecho de darla. Y hasta aquí el capítulo de ictericia en el recién nacido. Muchas gracias por visitar Manual para Padres.